A tan solo minutos de un país donde la violencia y el crimen organizado está al orden del día, hay riesgos para los jóvenes que viven en ciudades fronterizas. Ocho horas después de haber sido detenido en el aeropuerto internacional Miller, al intentar abordar un vuelo sin contar con documentos migratorios, José Antonio Vargas ha sido liberado. Buenas noches Ángel, y fue en tan solo segundos cuando las autoridades rodearon el área y lograron el decomiso de los narcóticos. Así es, debido al alza en el número de allanamientos de morada en el valle, agencias locales unen fuerzas. Me encuentro aquí en el área de Santa María, donde autoridades dicen que con esta notificación ya habían alertado a los dueños de este lugar cerrar este negocio. Y las mismas situaciones de alto riesgo que se exponen estos oficiales en su país son muy similares a las de aquí en la frontera. Es por eso que San Juan realiza este curso internacional específicamente para ellos. En un esfuerzo de proteger la frontera México-Estados Unidos en esta región, la patrulla fronteriza aumenta su fuerza laboral. Esta es una de las cuatro celdas, y de acuerdo a la patrulla fronteriza, cada celda tiene la capacidad de 250 niños a la misma vez. Nuestro amigo José Antonio Vargas ha sido liberado gracias al apoyo de toda la comunidad del Valle del Río Grande. Esas fueron las palabras de Tania Chávez, quien desde el pasado jueves ha estado compartiendo con José Antonio Chávez. Ella, como muchos otros, se unieron en son de protesta por la detención de Vargas esta mañana. No es justo que estemos dentro de un mismo país y no podamos salir a más de 100 millas de este país. No es justo que estemos aquí. No es justo que estemos atrapados. Ya es tiempo. Ya es tiempo de que liberen a nuestras familias. Ya es tiempo de que nos den la libertad. Ya estamos cansados y el tiempo es ahora. Vargas, un activista inmigrante procedente de las Filipinas y quien recientemente ganó un premio Pulitzer, había viajado al Valle de Texas para participar en una vigilia organizada para los miles de niños no acompañados que están siendo detenidos por inmigración. Antes de intentar viajar, Vargas mostró en su página de Twitter esta foto con su pasaporte filipino y una copia de la Constitución de los Estados Unidos. Documentos que presentó como identificación y los cuales no fueron aceptados por inmigración. Personas como Amelia Menchaca dicen es triste no poder viajar más allá de 25 millas al interior del país. Estamos cansados, cansados. Queremos que la comunidad salga, hable, apoye. Porque vivir dentro de una ratonera, como dicen aquí, la jaula que sea de oro no deja de ser prisión. El tiempo es ya. El tiempo es ya. Necesitamos expandir acción diferida o un tipo de alivio administrativo. Tras su liberación, José Antonio Vargas no habló con los medios de comunicación ni cedieron detalles de su liberación. Y a pesar de las largas horas, los activistas siguen aquí demostrando su apoyo para este tema importante de la inmigración. Miramos que estaba en todo el Chorife, ya estaba la calle cerrada, no podíamos entrar porque hacemos chon para allá, porque ahí vive para allá, para de qué lado. La calle Yunes, en la ciudad de Mishin, fue completamente tomada por agentes caninos, un helicóptero, el equipo táctico de la policía del condado Hidalgo y agentes encubiertos, mientras servían una orden de cateo. Las cámaras de noticias 48 fueron las únicas que captaron el preciso momento cuando varias personas fueron puestas bajo custodia y varios narcóticos, al igual que armas de fuego, fueron confiscadas. Las calles permanecieron cerradas por varias horas, mientras los investigadores periciales recopilaban evidencias y los agentes caninos inspeccionaban el domicilio por completo. Autoridades no confirmaron la cantidad exacta ni el tipo de narcótico asegurado. Los cargos para las dos personas detenidas quedan pendientes hasta su presentación ante el juez. Fanny Cano, Noticias Univision.